El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús le contestó, Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Vamos a compartir un poquito la Palabra de Dios. Pido, ajá, lo que tenga la Sagrada Escritura. Vamos a buscar el Evangelio de San Marcos, que estamos leyendo hoy, el día de San Carlos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Es del 18 al 27. San Marcos, capítulo 12. Del 18 al 27. Yo quiero que comprendamos, ya ustedes acaban de oír el Evangelio, hay un grupo de personas que no creen en la resurrección de los muertos, los saduceos. No creen en la resurrección de los muertos. Y le ponen, pues, un ejemplo a Jesús. Dicen, ¿cómo es la cosa? Si los muertos resucitan, le echan el cuento. Una mujer se casó con siete hermanos. Se iba muriendo. El que se iba casando, se iba muriendo. Se casaron los siete. Ajá, cuando resuciten, ¿de quién será esposa? ¿Cómo va a ser? Y ellos dijeron, lo dejamos callado. Lo tapamos. Él dio una respuesta que es la que a nosotros nos interesa. Y en lo cual nos vamos a centrar hoy. El versículo es el 24. El 24 es la respuesta de Jesús, que es lo que a nosotros nos interesa hoy. Y ahí nos vamos a centrar. 12, 24 de San Marcos. Léelo. Jesús le contestó, Ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Aquí está la respuesta de Jesús. Cuando ellos le dicen que los muertos no resucitan. Y le ponen un ejemplo muy humano, meramente humano. Buscando explicar las cosas divinas de la fe a la luz de la razón, Jesús le da una respuesta. Él dice, Están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Por dos motivos. Uno, no conocen las Escrituras, no entienden las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Dos cosas. Cuando el ser humano se limita al plano de la razón y no se deja guiar por la palabra de Dios, se equivoca. Además, cuando el ser humano se queda viendo simplemente con los lentes humanos, de la humanidad, o con la razón limitada del ser humano, no puede comprender el poder de Dios. Para comprender el poder de Dios, tiene que decirle a la razón, quédate tranquilo un ratico que yo voy a creer. Para poder entender las Escrituras es necesario decirle a la razón, quédate tranquilita un ratico que yo voy a leer las Escrituras y lo que diga la Escritura yo lo creo. Eso es lo que nos falta hacer a nosotros. Ustedes y yo simplemente nos refugiamos en que soy humano, pienso como humano y punto. Pero es que está en la palabra de Dios que es divina y nos trae la sabiduría divina para ayudarnos a nosotros a crecer espiritualmente. Jesús dice, está en un error, ¿cuál es el error? Leer las Escrituras en el plano humano, pensar como plano humano y creer que Dios es un ser humano. Tiene el poder limitado como nosotros. No entendemos las Escrituras y no entendemos el poder de Dios. Y aquí viene la explicación, siga, después que le dicen no entienden las Escrituras, lea el 24 y sigue leyendo. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres. No, lea el 24 y sigue. Jesús le contestó, ustedes están equivocados, a lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres. Aquí viene la explicación de lo divino que es Dios y de lo divino que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando resuciten de los muertos ya no se casarán. Siga. Sino que serán en el cielo como ángeles. Esta es la buena noticia. que ustedes y yo estamos llamados a ser en el cielo como ángeles. Y esto es a lo que a nosotros se nos olvida. En estos días hablaba con un hermano y me decía tengo una pregunta que hacerle. Y decía a ver dime. Me dice ¿es verdad que muerto el perro se acabó la sarna? Le dije ¿cómo así? Digo no. ¿Es verdad que el ser humano se murió y se acabó? ¿no existe más allá? Yo he escuchado a mucha gente en la calle y tengo la oportunidad de hacerle esa pregunta. ¿Me puede responder? Yo le digo claro con gusto. Claro que sí le voy a responder. Si existe el más allá. Existe el reino de los cielos. Me dice pero perdone padre que siga insistiendo pero dime ¿quién ha ido allá y ha venido para decirnos a nosotros lo que hay allá? Porque si alguien hubiese muerto hubiese ido allá y hubiese venido y nos dicen las cosas pues uno lo cree pero ¿cómo hago yo para creer si nadie ha ido allá y ha vuelto? Me le quedé observando fijamente y le dije ¿qué? ¿no te has enterado que ya uno fue y vino? ¿todavía no le han contado? Dijo no no sé dime quién nunca he escuchado hablar de Jesús de Nazaret dijo ah pero él ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? o sea si fuera el borrachito del pueblo pues iríamos hasta nos está cayendo mentira ¿no? pero si es él el hijo de Dios si es Jesús nuestro señor tenemos la certeza plena de que no nos están mintiendo ella fue y vino y nos dijo lo que hay allá nos enseñó que hay allá ejemplo un ejemplo aquí un ejemplo aquí concreto a ver usted que tiene el micrófono pues usted que tiene el micrófono dime haga el favor y dile a la gente aquí como en mi casa a ver use el pote este la imaginación úselo y convénzanos a ellos como en mi casa a ver es de dos pisos pintada de rosada por fuera por dentro bien adornado con muebles este tiene dos televisores en la sala es de cuatro años seis habitaciones excelente excelente un aplauso para el hermano muy bien ahora hay algunos de ustedes que no se ha leo algunos de ustedes que quiera decir como en mi casa y que afirme que este señor está equivocado que ha dicho mentira alguno que se atreva pues ahí para llevarle la contraria solamente a este y diga no la casa del padre es así 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 arranquele ahí usted hermano eso es mentira ajá muy bien convénzanos a ello la casa del padre no es rosada es azul es de un solo piso y no tiene ni muebles ajá una sola cama un solo baño eso es lo que tiene la casa excelente muy bien muy bien ajá este le felicito un aplauso también para el hermano muy bien ahora le pregunto a usted eh cual de los dos tiene la verdad el que ha ido allá pero ninguno de los dos ha ido entonces quien tiene la verdad ahora pongan cuidado eh yo le voy a decir como es mi casa mi casa es un cuarto en un potrero al lado de una laguna un solo cuarto listo ya mueble nada baño todo lo que usted ve para la izquierda para la derecha o para es baño este nada o sea un cuarto ya una cama ahí listo ahora pregunto a quien le cree al primero al segundo o a mi porque a mi porque yo vivo allá porque vengo de allá porque conozco como es allá y si alguno quiere que es mentira pregúntale a Leo que fue ustedes toman la decisión a quien creerle lo más lógico es que si yo vengo de allá si yo he ido allá y vengo de allá y conozco como es allá me crean a mí pues exactamente Jesús vino de allá vivió entre nosotros murió subió al cielo resucitó para que ustedes y yo creamos lo que hay allá y vino y nos dijo que hay allá con certeza con seguridad con firmeza entonces Juan capítulo 14 versículo 1 Jesucristo nos viene a hablar algo maravilloso de lo que hoy estamos proclamando la buena nueva del reino y que es la buena nueva del reino que hay un cielo que hay una vida eterna quien nos lo contó a alguien que vive allá que vino que murió ya resucitó para que la gente comprobara que era cierto subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y ahora nos está esperando mire como dice Juan 14 uno en adelante no se turben no se turben no se preocupen no anden amargados pues crean en Dios y crean también en mí crean en Dios y crean también en mí oye si él vino de allá para decirnos a nosotros lo que había allá pues qué crean ah no pero que cuesta creer padre como va a creer que en su casa allá donde usted viene no haya ni una silla para usted sentarse pues bueno no la hay que vamos a hacer yo ocupo el año del 17 ¿quiere la dame no? sal de la broma dale en la casa de mi padre hay muchas habitaciones aquí está lo que nos viene a contar en la casa de mi padre él viene de allá porque en la casa de su padre hay muchas habitaciones muchas mansiones dale de no ser así no les habría dicho que voy a prepararles un lugar si no fuera así no les habría dicho que voy a prepararles un lugar entonces él dice allá en la casa de mi padre en el reino de los cielos hay mucho ahí caben todos ahí caben todos ahí no hay ningún problema que no ay será que yo será que hay cupo para mí o no porque ya hay tantos años tanta gente habrá cupo para mí en el cielo esos dicen no se preocupen allá hay muchos si no fuera así no se les hubiese dicho voy a prepararles un lugar dale volveré volveré para tomarlos conmigo para que donde yo esté estén también ustedes esa es la buena noticia en el cielo hay muchas habitaciones para todos nos está hablando en el plano humano para que lo entendamos me voy a prepararles un lugar para que donde esté yo estén también ustedes entonces tenemos la certeza de que hay un cielo y deberíamos vivir esa alegría esa dicha y esa felicidad de que hay un cielo vamos a ir a gozar de ese reino de los cielos claro que sí claro que sí mire como lo dice San Pablo allá en Filipenses capítulo 1 versículo 21 en adelante Filipenses capítulo 1 versículo 21 en adelante para que ustedes sepan que hay un cielo que hay una esperanza que hay una ilusión que vale la pena ser cristiano que vale la pena creer en el Señor Filipenses 1, 21 entonces ahí Pablo ahora nos viene a decir lo que él cree y lo que ustedes y yo deberíamos creer para estar felices y contentos si nos espera el reino de los cielos que dicha y felicidad tenemos porque para mí la vida es Cristo para mí la vida es Cristo dice Pablo primer paso la vida es Cristo porque Pablo dice que la vida es Cristo dale y la muerte una ganancia así la vida es Cristo la muerte es una ganancia porque oye Pablo estaba medio loco decir que la muerte es una ganancia quien se quiere morir y quien considera la muerte una ganancia todo el mundo considera la muerte una desgracia yo morirme no quiero ni quiero pensar le tengo miedo a los muertos porque si llego a ver un muerto me imagino que yo me voy a morir uy no que susto no Pablo dice para mí la muerte es una ganancia vamos a ver que tenía Pablo aquí en la mente y en su corazón dale porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia pero veo que mientras estoy en este cuerpo mi trabajo da frutos de modo que ya no sé que escoger me siento urgido me siento que urgido urgido me siento urgido por los dos lados por los dos lados por una parte primera parte por una parte siento gran deseo de romper las de romper las amarras y estar con Cristo primero él quisiera romper las amarras salirse de este cuerpo para estar con Cristo siga lo que sería sin duda mucho mejor lo que sería sin duda mucho mejor estar en el cielo estar en la mansión allá resucitar gloriosamente su cuerpo dice como ángeles en el cielo imagínese usted eso sería mejor ser como ángeles lo maximito siga pero pensando en ustedes conviene que yo permanezca en esta vida pero por ayudarles a ustedes a creer por ayudarles en la salvación pues me toca que quedarme todavía aquí en esta tierra sufriendo y aguantando lo mejor sería irme ahora la pregunta es ustedes y yo estamos convencidos como Pablo de esto Pablo le creía a Cristo firmemente y esa era su esperanza esa era su ilusión y esa debería ser la de nosotros pero esa será la ilusión de nosotros la verdad es que no ¿ha visto alguna persona con la ilusión de ganarse el reino de los cielos de luchar para ganarse el reino de los cielos mentira ¿sabe? la ilusión de nosotros y toda nuestra fuerza está centrada en ganarnos el reino de la tierra o si no saquemos ejemplo a ver usted me puede decir no padre yo yo si yo si mire que yo si busco el reino de los cielos está bien está bien pregunto ¿cuánto tiempo trabaja al día? luego después de ese trabajo que tiene durante el día las horas que tiene de trabajo ¿a qué se dedica? y después de todo eso ¿a qué se dedica? ¿cuánto tiempo le dedica a la oración en el encuentro con el Señor y a meditar en ese reino de los cielos a desear y a pensar en el más allá? ah no padre eso si no tengo tiempo para eso ¿qué estás haciendo para ganarse el cielo? ya sé que para ganarse la tierra y para ganarse la platica los churupitos estás trabajando tanto tiempo aquí en la tierra se sacrifica pero y para ganarse el cielo ¿qué estás haciendo? ¿has hecho algo para ganarse el cielo? ay padre que uno no sabe uno no sabe cómo será la cosa ustedes se dan cuenta la fe de la gente usted va y le dice antes le decía a un joven mire por favor hágame un favor ¿cómo no? y después usted le decía Dios se lo pague y él le decía amén ahorita usted le dice a alguien hágame un favor ¿cuánto hay para eso? y si usted le llega a decir Dios se lo pague no págame usted porque yo no sé si me encuentro con el Señor eso significa que la fe está por el suelo porque el ser humano busca solamente las cosas materiales y lo peor es que está comprobado por todos ustedes y por mí que cuando se mueren no se llevan nada Michael Jackson no se llevó nada cuántos familiares de ustedes familiares míos no se llevaron nada el presidente de la república se murió no se llevó nada nos consta a todos nos consta hay constancia de eso no se lleva uno nada y cuánto luchamos por ganarnos esta tierra para qué para dejarlo todo y saben que lo peor no es para dejarlo todo saben lo peor que si es hombre y trabajó bastante y acumuló bastante para quién queda eso para que la mujer se lo disfrute con el mozo o dígame que no así la mujer va a decir ay no en honor a mi marido no voy a gastar esto con el mozo usted no se lleva nada pero si no se lleva nada por qué no luchar por el reino de los cielos porque no lo creemos no lo creemos este es el problema no tenemos una ilusión no tenemos una esperanza yo quiero que ustedes miren la esperanza de san pedro primera de pedro capítulo 1 versículo 3 y en adelante el evangelio de san pedro el evangelio que es el mismo de cristo la predicación de san pedro que es la que yo quiero hacer eco hoy aquí cuando cristo habla de que la resurrección de los muertos donde seremos como ángeles donde ustedes y yo vamos a disfrutar no se imaginan imagínense ustedes los ángeles como se imaginan ustedes los ángeles sufriendo amargados tristes o al revés dichosos disfrutando gozando del reino del cielo como se lo imaginan felices felices no es eso lo que queremos si y por qué no buscamos a dios si el es nuestra felicidad mire como lo dice san pedro primera de pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante escuchémoslo bendito sea dios y viene como comienza pedro una alabanza una alegría un gozo bendito sea dios como cuando usted se ganó el quino bendito sea dios eso cuando usted se sacó la lotería bendito sea dios ah que emocionante cuando hay una alegría en el corazón usted dice alabado sea el señor pedro tiene una alegría en el corazón y dice bendito sea dios vamos a ver si fue que se ganó el quino bendito sea dios padre de cristo jesús nuestro señor por su gran misericordia al resucitar a cristo jesús de entre los muertos nos dio una vida nueva nos dio una vida nueva vamos a ver donde y como es la vida nueva dale y una esperanza viva reservada reservada para ustedes la herencia celestial no una vida aquí sino una vida que nos ha reservado dios allá en el cielo la herencia celestial nosotros tenemos una vida nosotros aquí estamos de paso nuestra tierra nuestra patria es el cielo así lo llama la biblia la nueva jerusalén calle de oro ¿no han escuchado la canción? calle de oro mar de cristal jerusalén que bonita eres calle de oro mar de cristal eh así lo dice la sagrada escritura entonces hay una mansión en el cielo hay un reino de los cielos hay una esperanza viva para nosotros Pablo Pedro dice bendito sea dios que nos da esa herencia eterna para nosotros eso nuestro nos pertenece nosotros no somos esta no es nuestra patria aquí estamos de pasito pasito aquí el que más dura dice la biblia 70 años y el más robusto hasta 80 y el que tenga más de 80 se pasó ya está se está largando se está pasadito pero lo más seguro es horas extras sí lo más seguro es que nosotros la herencia la tenemos en el cielo siga reservaba para ustedes la herencia celestial ese tesoro que no perece ni se echa a perder se dan cuenta es un tesoro el reino de los cielos es un tesoro Jesús lo dijo de mil maneras un tesoro escondido en el campo el que lo encuentra vende todo y lo compra un tesoro un vendedor de perlas encuentra un tesoro una perla más valiosa deja vende todo se lo compra un tesoro y quien cree que el reino de los cielos es un tesoro y quien quiere que el cielo quien cree que el cielo es un tesoro y si es un tesoro porque no nos adelamos porque no nos buscamos porque no nos esforzamos porque lo creemos de puro bla 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 de pura mentira no nos hemos convencido de que existe un cielo no nos hemos convencido de que existe un cielo yo recuerdo cuando se murió mi mamá se murió mi mamá mi mamá se murió en la paz del Señor una santa mujer se preparó hasta para morirse y se fue en la paz del Señor y le di gracias a Dios y yo recuerdo que el día en que murió mi mamá yo trabajaba en Marina fue un sacerdote de Marina casi llorando y me dijo padre vengo a celebrarle la misa a su mamá porque yo sé el dolor que usted está viviendo y yo sé que usted no puede celebrarle la misa a su mamá con ese dolor yo vengo a celebrarle la misa a su mamá me quedé mirando y le dije padre ¿por qué no espera que se muera su mamá y usted le celebra la misa? la que murió fue la mía y yo creo en la resurrección y yo creo en el reino de los cielos mi madre vivió para Dios y murió en Dios y yo tengo que celebrar el gozo y la alegría de que mi madre esté en presencia de Dios y se haya ido a disfrutar de ese banquete que Jesús nos enseñó de esa mansión que Jesús nos prometió en el reino de los cielos ¿por qué tengo que estar? ¿qué es triste? no señor yo tengo que disfrutarlo y celebré la misa disfrutando y cuando iba a predicar se acercó otro padre y me dijo padre yo quiero predicarle la misa a su mamá porque si a usted no le llegan a salir las palabras yo le dije pere que se muera su mamá y le predica la misa suya pero está en mi madre y yo tengo que predicar lo que creo y tengo que vivir lo que creo ¿sí? y celebré con gozo con alegría la muerte de mi madre ¿sabe por qué? porque yo creo que mi madre se fue para el cielo así lo dijo Cristo el que crea en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y crea en mí no morirá para siempre yo lo creo ¿qué voy a hacer? y tengo que vivirlo y tengo que disfrutarlo ¿por qué tengo que estar triste? ¿sabe quién está triste? el que no valora el que no sabe valorar el que no conoce miren ustedes agarren ustedes un niño que todavía no conozca de dinero regálele esos billeticos de dos que ya no sirven para nada ¿verdad? esos billeticos de dos ustedes regálele regálele pues 100 bolívares en billete de dos regálele y ese niño emocionado porque tiene plata no sabe ni contar pero a pesar de que no sabe ni contar ¿sabe cuántos billeticos tiene? y entonces usted un día necesita sencillo y usted dice ay caramba yo necesito sencillo ¿cómo hago? bueno vamos a suponer que el niño tenga pongámosle así en este que el niño tenga 50 pues que usted le ha dado 50 bolívares en billete de dos y usted necesita sencillo y para que el niño no llore usted le da un billete de 100 y le dice déme los 50 bolívares en billete de dos los 25 billeticos y tome este marroncito usted cree que el niño se lo va a dar y si usted se lo quita llora y chilla se va contra el suelo ¿por qué? si usted le está dando un billete de mayor valor sí pero él no lo sabe él no conoce lo que hay llora ¿usted no se ha dado cuenta que la gente llora cuando un familiar muere? y me voy con él y me tiro al hueco y se desespera y nunca lo deja en paz porque llora todos los días que se acuerda que se murió llora, llora, llora y sufre ¿sabe por qué? porque ese es un niño que no conoce no sabe distinguir entre un billete de dos y un billete de 100 no sabe distinguir no sabe que existe el reino de los cielos que la felicidad del reino de los cielos es más grande que no es una mentira es una realidad por eso Cristo vino para eso vino murió y resucitó nos dijo todo para que lo creamos para que lo disfrutemos para que seamos felices pero no le creemos ¿qué pasa? nos cuesta creer en las escrituras y nos cuesta creer en el poder de Dios siga como dice Pedro ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo es un tesoro eterno el reino de los cielos siga y los protege el poder de Dios por medio de la fe eso sí ese tesoro se alcanza por medio ese es el problema ¿qué es lo que nos cuesta a nosotros? creer no es que el reino de los cielos no exista sino que a nosotros nos cuesta creer y lo peor es que nos cuesta creer en Dios nos cuesta creerle a Cristo pero a los hombres si les creemos ustedes no se dan cuenta que los que gobiernan los candidatos prometen y prometen y los hombres prometen y mentira tras mentira y tras mentira y viene y le dice le voy a hacer una casa en el aire y usted dice sí, yo lo creo y Cristo nos dice a nosotros la verdad y no le creemos por eso se burlan los que nos gobiernan se burlan de nosotros porque somos creyones el que cree en el hombre es creyón el que cree en Dios es creyente nosotros somos creyones le creemos le creemos y lo creemos y nos mienten y nos mienten y nos mienten y seguimos creyendo y Dios nunca nos miente y a Él no le creemos qué cosa tan brava por qué creer en los hombres y por qué no en Dios la Biblia dice que esto se logra por la fe siga con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos la salvación que nos tiene preparada Dios para los últimos tiempos Él nos tiene preparada su salvación por qué no la anhelamos siga por eso estén alegres si yo lo creo ¿cómo debo estar? alegre estos días me saludó saludé a un amigo bueno a un señor que quería conocer y no lo conocía nos conocimos y Él me dice hola ¿cómo está? yo le dije feliz arrugó la cara y me dice ¿cómo que feliz? ¿por qué feliz? porque soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos el hombre se me queda mirando como un bicho raro como si yo fuera un bicho raro guardó silencio y me dice ¿por qué me dices eso? y bueno porque yo creo que existe un cielo yo soy hijo de Dios y soy heredero del reino de los cielos y eso me hace feliz ya bueno dichoso sé y usted también puede ser dichoso si usted creyera que existe un cielo y que somos herederos de ese cielo pues deberíamos ser felices claro que sí siga por eso estén alegres estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos ah ese sí es un gran problema con diversas pruebas ¿cómo vamos a estar alegres si tenemos pruebas y dificultades en la vida? es ahí el problema si usted es capaz de creer firmemente no tiene ningún problema es feliz en medio de las dificultades es feliz recuerdan a Jesucristo allá en el Mateo capítulo 16 versículo 20 en adelante cuando dice el hijo del hombre tiene que sufrir va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes lo describe los fariseos lo van a a golpear lo van a humillar lo van a crucificar lo van a matar pero al tercer día ahí estaba la felicidad de Cristo tenía la mirada puesta en el más allá eso no le entristecía estaba feliz ustedes no recuerdan la película o la historia de José vendido por sus hermanos cuando lo llevaron a Egipto y lo querían hacer amargarle la vida en la cárcel y le pusieron un verdugo que le atormentara la vida en la cárcel y cuando llegó el que estaba mandando y quería ver amargado a José lo saluda y José está feliz en la cárcel llama al verdugo y le dice ¿qué pasó? no le estoy pagando para que me amargue la vida de este hombre ¿por qué lo veo tan feliz? dijo si quiere quíteme la cabeza pero ya a este hombre no le puedo amargar la vida ¿por qué? por un motivo porque él cree en un Dios y su Dios está con él todos los días y además aunque le quitaran la vida él sigue siendo feliz porque él cree en una vida más allá a nosotros no nos quitan la vida y Jesús Dios no tengan miedo que le quitan la vida al cuerpo pero no le pueden quitar la vida al alma tenemos una dicha tenemos una felicidad Pedro nos da a nosotros esa promesa ¿tenemos que pasar por pruebas? sí ¿tenemos que pasar por dificultades? sí pero eso nos debe quitarnos a nosotros la alegría y la esperanza del reino de los cielos no hay ningún problema siga por eso estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas si el oro debe ser probado pasando por el fuego el oro tiene que ser probado pasando por el fuego y ese oro somos nosotros pero tenemos que pasar por las pruebas por las dificultades siga y es solo cosa pasajera eso es solo cosa pasajera que usted va a sufrir no dice por ahí no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista eso es pasajero siga con mayor razón su fe que vale mucho más esta prueba les merecerá alabanza honor y gloria que es lo que celebramos de los santos que pasaron la prueba y eso le merece alabanza hoy estamos celebrando a San Carlos lo martirizaron lo sacrificaron murió mártir él y sus compañeros y hoy nosotros lo estamos celebrando que celebramos la fe de ellos lo que ellos creyeron siga esa prueba les merece alabanza honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús eso sí eso será cuando Cristo se manifieste tenemos la esperanza que lo vamos a gozar ¿cuándo? ya pero todavía no ya casi ya casi cualquier día nos vamos y ya se acabó nos vamos para el reino de los cielos a gozar de esa vida eterna siga ustedes lo aman sin haberlo visto a ese Dios y ese reino de los cielos nosotros lo amamos sin haberlo visto porque lo creemos siga ahora creen en él sin verlo y ahora se sienten llenos de una alegría inefable cuando nosotros creemos fruto de ese creer es la alegría inefable aun cuando no lo tengamos todavía pero hay una alegría hay una alegría yo recuerdo cuando mi hermano mi hermano compró un número se ganó una moto la moto estaba en marinas pero cuando se le dio la noticia de que él se había ganado la moto brincaba como un pelado de emoción sacó agarró a los niños llevó a la esposa y le dijo vamos a brindarle hamburguesa y fue y le brindó y celebraba con alegría ya tenía la moto no la moto estaba en marinas pero él se había ganado la moto si la tenía si pero todavía no y la alegría de saber que la moto le pertenecía hizo que le brindara nunca le había brindado una hamburguesa a la mujer ese día se la brindó había alegría había gozo si ustedes y yo creyéramos eso ah caramba viviríamos felices no recuerda lo que Jesús le dijo al buen ladrón cuando estaba en tormentos y sufriendo aquel ladrón hoy mismo estarás conmigo en el paraíso le dio una alegría le dio una ilusión le dio una esperanza para que pudiera soportar los crueles tormentos y eso le dio alegría y le dio fuerza al buen ladrón nosotros tenemos que pasar por las dificultades pero debemos tener confianza en el Señor y ahora se sienten llenos de una alegría inefable y celestial al tener ya ahora eso mismo que pretende al tener ya pero todavía no eso mismo que buscamos ya lo tenemos pero todavía no ya nos ganamos la moto pero todavía no la podemos montar para podernos ganar el cielo hay que morir y quien se quiere morir ese es el problema Pablo diga al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe la salvación de sus almas la salvación de nuestras almas ahora miren como lo dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 5 en segunda de Corintios capítulo 5 San Pablo nos viene a decir a nosotros como tenemos que tener esa esperanza esa confianza puesta en el Señor para que lo disfrutemos con alegría con gozo con ilusión hermanos yo quiero simplemente gustar esta esta frase de San Pablo y con esto vamos terminando la vida de hoy pero yo quiero que ustedes se centren que verdaderamente vamos a ser como ángeles como lo presenta San Pablo si quieren lo leemos desde el versículo desde el capítulo 4 versículo 16 en adelante agarrando el 5 para que sea desde antes y después desde el 4 16 en adelante segunda de Corintios si desde el 16 versículo 16 en adelante agarrando pasando por el 5 por eso no nos desanimamos no nos desanimamos al contrario aunque nuestro exterior está decayendo el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros lo exterior es una cosa lo interior es otra el hombre exterior se puede ir deteriorando pero el hombre interior es lo importante se va fortaleciendo y la pregunta es ustedes y yo vamos fortaleciendo el espíritu nos preocupamos por las cosas de Dios por las cosas espirituales tenemos tiempo para orar tenemos tiempo para leer la palabra tenemos tiempo para ir a misa siga no se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando eh Pablo compara dice no se puede comparar nada que ver los sufrimientos de esta vida con la gloria futura que Dios nos tiene preparado no se puede comparar aquí vamos a sufrir hermanos máximo 100 años pero vamos a gozar eternamente eternamente oye esto es lo más importante ustedes no se dan cuenta que a veces los hombres sufren cuando quieren hacerse una mujer cuando quieren conquistar una mujer y la mujer es dura el hombre sufre y la mujer le dice no y lo desprecia y lo humilla y el hombre aguanta 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 y dice algún día la conquisto algún día será mía ah y después dice valió la pena valió la pena este es el amor de mi vida ah primero tuvo que sufrir tuvo que aguantar muchas cosas ustedes cuando los que han estudiado alguna profesión que tuvieron que pasar primero por bachillerato por la universidad y tuvieron que trasnocharse y estudiar y decir algún día algún día ahora eso que tanto deseaban ahora lo tienen así también es en esta vida siga nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve sino en lo que no se ve ese es ese es nosotros los cristianos no deberíamos fijarnos en lo que se ve el problema que tenemos es que ahora el mundo de hoy dice que existe lo que se ve Dios no existe porque no se ve para que buscar las cosas espirituales eso no se ve no el cristiano debe preocuparse no por lo que se ve sino por lo que no se ve siga porque las cosas visibles duran un momento pero las invisibles son para siempre ahí está escoja escoja las las visibles son como 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 los repuestos de la china no sirve para nada se va rapidito las invisibles son las eternas siga sabemos que si nuestra casa terrena o mejor dicho nuestra tienda de campaña llega a desmontarse acaba de ir sabemos que si esto se acaba llega a desmontarse Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres una casa para siempre en los cielos ahí está será que nosotros estamos convencidos de eso mentira no estamos convencidos de eso será que esto no es palabra de Dios o será que nosotros no creemos la respuesta es que no creemos pero aquí está esta oferta es para ustedes y para mí esta es una gran oferta una gran oferta pero por qué no lo creemos porque nos falta quitar la razón allá lo que decía Jesús a ustedes les cuesta creer en la escritura y creer en el poder de Dios aquí está escrito por qué no lo anhelamos por qué no lo creemos por qué sufrimos cuando muere un hijo hay madres que el niño murió hace 20 años y todavía sufren y lloran por el niño que se murió por qué o por la mamá o por el papá por qué no cree que existe un cielo no cree que se ha ido a una vida mejor y de paso le reclaman a Dios por qué Dios mío por qué bueno porque Dios quiere darle algo mejor usted porque es egoísta siga por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan el día en que nos pongan esa morada celestial San Pablo dice anhelamos y suspiramos eso pregunto usted antes de acostarse anhela y suspira por el cielo alguna vez se ha sentado a pensar que existe el cielo alguna vez se ha puesto a creer que existe el cielo alguna vez se ha sentado a desear ese reino de los cielos a lo mejor se ha sentado a desear tener un trabajo a lo mejor se ha sentado a desear ganarse el quino a lo mejor se ha sentado a desear una mujer o un hombre o a desear cualquier cosa pero a desear el reino de los cielos ¿cuándo? dime cuándo se ha sentado a desear el reino de los cielos repita lo nuevo ¿cómo es que dijo? por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual ¿será que suspiramos por eso? mentira ¿sabe por qué suspiramos? por tontería usted no se da cuenta cuando va a pasar una mujer bonita y dice un hombre bonita y mostrando las piernas o mostrando otra cosa y dice el hombre si así es el infierno que me lleve el diablo ¿está suspirando por el cielo? está suspirando pero no por el cielo ¿por qué no suspiramos por el cielo? si es la vida eterna si es la felicidad si vamos a ser como ángeles si es la dicha la felicidad eterna ¿por qué no nos suspiramos? ¿por qué no nos sentamos a pensar a anhelar a imaginarnos cómo será el día en que yo muera y pueda gozar allá no hay luto no hay llanto no hay dolor sino es eternamente y le dice el discípulo al maestro ¿y qué significa eternamente maestro? dijo imagínense que Dios manda Dios manda a un pajarito cada mil millones de años le dice vaya y busque una arenita y la trae para el cielo las arenas que hay en la tierra a la orilla de los ríos y los mares una arenita cada mil millones de años cuando ese pajarito termine de llevar todas las arenas de la tierra al cielo hasta ahora va a comenzar la eternidad ni siquiera ha comenzado va a comenzar y ese tiempo lo vamos a disfrutar en la presencia de Dios ¿no vale la pena? claro que sí pero ¿por qué no lo anhelamos? ¿por qué no lo deseamos? porque nos centramos solamente con lo que ven los ojos y los ojos ven los pasajeros lo que se acaba no ven lo eterno la fe ve lo eterno ve lo demás allá los santos han visto lo demás allá ¿por qué no nos anhelamos no nos motivamos a ser santos? porque ese no es nuestro gran deseo hermanos ¿por qué no hay deseo de ser santos? hay deseo de ser ricos de ser millonarios hay deseo de tener esto de tener aquello pero ¿hay deseo de ser santos? buscamos todo gastamos nuestra energía nuestra fuerza nuestro dinero en ser santos ¿qué? tiras no nos callamos a mentiras no lo buscamos no lo creemos siga pero ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con ese cuerpo? pase al versículo al versículo 6 así pues nos sentimos seguros en cualquier circunstancia sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje siga lejos del señor lejos del señor siga es el tiempo de la fe no de la visión es el tiempo de la fe no busquen ver nada es el tiempo de la fe no de la razón por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el señor ese es el deseo de un cristiano salir de este cuerpo para ir con el señor pero ahora los cristianos modernos no quieren ni ser con el señor se quieren quedar siempre en este cuerpo y a ver como hacemos para vivir más de 100 años no no el señor no dice deseemos salir de este cuerpo siga pero al final sea que conservemos esta casa o la perdamos lo que nos importa es agradar al señor esto es lo que debemos buscar agradar al señor en todo momento siga pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente entonces no es muerto el perro y se acabó la sarna sino que vamos a comparecer ante Dios los que hicieron el bien para la vida eterna los que hicieron el mal este es el problema y nosotros a veces creemos que es lo mismo ser bueno o ser malo incluso a veces nos cansamos de ser bueno y decimos ya no vale la pena ser bueno en medio de un mundo donde todo el mundo es malo yo que voy a ser yo bueno si uno es bueno todo el mundo se le aplica todo el mundo lo quiere montar todo el mundo quiere explotarlo todo el mundo quiere humillarlo todo el mundo no nos cansemos de ser buenos y con nuestro testimonio y con nuestra vida anhelemos el reino de los cielos como lo hicieron los mártires hoy celebramos a San Carlos Luanga y sus compañeros que fueron capaces de dejarlo todo todo por el reino de los cielos ustedes y yo también hoy celebramos a San Carlos mañana que los demás celebren nuestra fe ojalá que ustedes y yo nos animemos y que un día todos juntos podamos llegar a gozar en el reino de los cielos como ángeles como dice Cristo en su palabra para vivir eternamente con Dios en la dicha y la felicidad eterna amén amén amén